Sin las ataduras de la televisión abierta Y siempre respetando a los demás, oye Tío ¿Por qué el creativo no se hizo esto? Para demostrar la apertura narrativa ¿Por qué el creativo no se hizo esto? ¿Por qué el creativo no se hizo esto? ¿Por qué el creativo no se hizo esto? ¿Por qué el creativo no se hizo esto?